¿Qué es el árbol de mandarina? Se les quitó también, se dejó secar más bien un tiempo y de ahí se dejó en agua lo que fueron durante dos días. Esos dos días después y ahorita ya les quité lo que es el agua, ya se ha humedecido, ya están listos, ya absorbieron. Por ejemplo, esta es una semilla que ya está hidratada. ¿Por qué? Porque ya se ve gordita. Si se dan cuenta, ustedes mismos cuando cortan mandarina o cualquier tipo de cítrico, la semilla ya está muy aplastada. Pero bueno, ¿qué vamos a necesitar? Rápido lo que es un recipiente donde va a ser la tierra. Ya empezamos a un poquito mover. La tierra ya está suelta porque es un preparado especial de los que ya hago. Ya luego se los voy a contar. Hay una cota roquita. Se la quitamos. En este caso vamos a ocupar dos chases porque es bastante semilla. Mínimo espero que salga unas 100 semillas, pero bueno, unas 100 plantas más bien. Agarro un puño, las empiezo a esparcir. No importa si quedan totalmente juntas o pegadas porque no va a ser su lugar definitivo. Solamente van a estar unos... un poco tiempo. Así que agarran un buen tamaño para poder sacar. Seguimos echando. Hasta me va a sobrar semilla para otro traste. Y listo. Hago un poquito. Bueno, como les decía, estamos presionando lo que es un poco la semilla. Lo que vamos a necesitar ahora es tierra. O arena, no importa lo que sea. Se empieza a cubrir con una fina capa que sea más o menos del doble del tamaño de la propia semilla. Y se va apretando. Lo voy echando y voy apretando. Esto es... el árbol de mandarina no requiere tanto cuidado. Eso sí, son árboles muy perennes. Más bien longevos. Lo que quiere decir es que tarda mucho en su crecimiento. No son tan altos. Este, como les dije, el arbolito que tengo ya acá de mandarina ya tiene aproximadamente cuatro meses. Desde que empezó su proceso. Desde que ya está terminado, ya está de un buen tamaño. Tiene cuatro meses. Ya terminé de llenar los botes donde está su proceso. Aprieto. Y lo siguiente sería regar. Si tienen agua de lluvia es mejor de que ustedes mismos recauden. Es lo mejor. Va a ser el primer riego. Se les da un buen riego. O sea, abundante. Eso es lo que quiere decir. Absorba todo. En este caso son botellas que van a estar moviendo. Pues yo al momento donde las voy a dejar. Que empiece todo su proceso. Van a estar ahora sí quietas en un lugar. O longra, ven. Esto es lo que pasa cuando no se aprieta bien. Las semillas empiezan a salir. O sea que, si apretamos un poquito y las cubrimos. No tanto, pero ahí. Más o menos. Una pregunta que lo más. ¿En cuánto tiempo tarda en germinar un árbol de los cítricos? En pocas palabras. No necesariamente mandarina, naranja, limón o lima. Tarda aproximadamente de 15 días a un mes en germinar. Y pues ya sería todo por el momento. Ahí les voy a enseñar un árbol que tengo de mandarina. Que ya lleva aproximadamente cuatro años. Por eso les digo que son árboles pereplens. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!